Hola, bienvenidos al programa de Escuela Sabática Universitaria. El día de hoy estaremos hablando del tema del libro de Apocalipsis, que habla acerca de las siete trompetas. Veremos el significado que tiene cada una de ellas. También veremos en qué momento empiezan a sonar y cuál es el mensaje que tiene para nosotros en la actualidad. Quédate con nosotros para el estudio de la Biblia y no te olvides de visitar nuestra página también. Bienvenidos seas. Apocalipsis 17 Gracias por continuar con nosotros al estudio del libro de Apocalipsis. Gracias también a mis amigos que me acompañan el día de hoy. Y tenemos un invitado especial. Juan, bienvenido seas. Gracias. Gracias por estar con nosotros. Vamos a iniciar el estudio de la Biblia con una oración. Keila, ¿quieres acompañarnos? Claro. Padre nuestro que estás en el cielo, santifico de su nombre, gracias Señor porque eres bueno, porque nos permites estar aquí. Bendice nuestras mentes, nuestros corazones, las palabras que digamos y también bendice a todos los que nos acompañan en los diferentes lugares en sus pantallas. En el nombre de tu Hijo Cristo Jesús. Amén. 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 Ok. Juan, gracias por estar aquí. Gracias porque nos compartes de la experiencia que tuviste cuando se te reveló las visiones. Quiero hacerte una pregunta. ¿Qué fue lo que viste cuando el Cordero de Dios abrió el séptimo sello? En el momento en el que el Cordero abre el séptimo sello, vi a siete ángeles delante del trono y a cada uno de ellos se le fue dada una trompeta. En ese preciso momento llega un octavo ángel con un incensario de oro y le fue anexado aún más incienso para que agregara ese mismo incienso a las oraciones de los santos. De su mano salía a humo hacia el trono con las oraciones de los santos y entonces él agarra el fuego del altar y lo pone en el incensario y lo lanza a la tierra. Y en ese momento surgen relámpagos, truenos, voces y hasta un terremoto en la tierra. ¡Wow! ¡Qué interesante! ¡Muchas gracias! ¡Impactante! Cada visión de Juan nos sorprende más, ¿no? Sí, no, o sea, no sé qué nos para para las lecciones siguientes. Aquí nos está hablando de algo que pasaba en el cielo, en el santuario. ¿Alguien puede comentar qué es lo que hacía? Pues en la práctica normal de los judíos, en los tiempos de Jesús y antes y un poquito después, se llevaba a cabo este tipo de ritos, ¿no? En los servicios vespertinos del santuario, el sacerdote entraba con el incienso, un sacerdote designado y también, bueno, al finalizar el servicio, salía con el incensario. Al salir sucedía algo, pues, impactante, ¿no? Tomaba el incensario y lo tiraba contra el suelo. Y obviamente eso producía un ruido bastante fuerte, pues eran metales. Así es que eso, pues, creaba, bueno, algo impactante, ¿no? Cada tarde de los servicios que se llevaban en el santuario. Recordemos que esta aplicación en la cual el ángel, pues, tira el incensario sobre la tierra y hay una escena de juicio en las trompetas. Prácticamente en el Antiguo Testamento se usan en juicio, guerra y fiestas. Entonces, es un contexto de juicio. Cuando el ángel lanza el incensario a la tierra, eso significa que la intercesión de Cristo no dura para siempre. Recordemos el día de la expiación. Era una intercesión de un día en especial que el pueblo se preparaba. Y esa escena está clara, representada en la liturgia del tabernáculo del desierto del Antiguo Testamento. Entonces, la comprensión del santuario, que según tenemos en Éxodo 25.8, en adelante, es un claro ejemplo de cómo podemos entender nosotros esta escena que estamos viendo de Juan. Keila, ¿nos podrías decir qué significa el incenso? Claro, en Apocalipsis 5.8 nos menciona que son las oraciones de los santos. Entonces, recordamos ahí que Dios está al pendiente de las oraciones, que no los ha olvidado y en su momento hará el juicio. Y bien, cuando menciona lo del ruido, del incensario al caer, hace referencia a que es un anuncio, o sea, es algo estruendoso que se tiene que dar a conocer. De que Dios está listo a responder las oraciones. Sí, de que está al pendiente, ¿saben? Muchas veces pensamos que Dios es un Dios ajeno, pero realmente esto nos enseña que Dios es un personal, Dios es un Dios personal, perdón, que es un Dios que está al pendiente de cada uno de nosotros. Y esta escena nos muestra claramente de que la oración aún es útil en nuestros tiempos finales. Es la oración que invoca a Dios para que se acuerde de su pueblo, ¿no? Vamos a ver entonces el significado que tiene cada una de las trompetas. ¿Cuál es el significado de la trompeta y qué relación tiene también con el incenso? Porque cuando se lanzaba el incensario, se tiraba al piso, entonces era donde terminaba el culto vespertino con el toque de las trompetas. En general, yo podría opinar que las trompetas en general son sonidos, vamos a decirlo así, son mensajes para un pueblo que ha sido oprimido. Y también son juicios para aquellos que han sido mal para el pueblo, que han perjudicado. Creo que nos quedamos creando palabra. Nada primero, ¿no? Sí, bien. No sé si tengamos la misma idea, David, pero qué bueno que mencionaste eso, porque la Biblia menciona que es una tercera parte de la creación. Entonces, si empezamos a hacer memoria y si empezamos a recordar lo que dice la palabra de Dios, es una tercera parte la que siguió a Satanás también en el cielo. Entonces, ahí podemos hacer referencia y que justamente son los malvados. Que el juicio puede, o el sonido de las trompetas puede variar para ambos, ¿no? Para la oración de los justos, pero también para el juicio para aquellos que han obrado mal. Recordemos que hemos hablado de los sellos también, y los sellos era un llamado para la iglesia. Y por esta parte tenemos las siete trompetas, que es un llamado para el juicio de los impíos, pero no para, exactamente para destrucción, sino que un propósito es para llamarlos a un arrepentimiento antes de que sea demasiado tarde. En Levíticos tenemos que el día de las trompetas, que eran diez días antes del día de la expiación, ¿cuál era el fin? La oración y el sonido de las trompetas iban de la mano. Porque cuando iniciaba la fiesta de las trompetas, diez días antes del día de la expiación, el pueblo entraba en oración constante, el pueblo entraba en examinarse propiamente para ver cómo estaban delante de Dios, porque ellos sabían que venía el juicio. Entonces, cuando escuchamos las palabras trompetas, es porque sabemos que algo va a venir. Ya seas justo o injusto, sabes que el juicio va a venir. Y en el pueblo eso pasaba. Y una vez que venía el día de la expiación, pues bueno, ya habías preparado con un medio de la oración, y las trompetas te decían en qué momento estabas viviendo en ese entonces. Eso quiere decir que suenan mientras haya intersección a una en el cielo. Todavía hay tiempo. Mientras se predique el Evangelio también en esta tierra, ¿verdad? Claro, me llama la atención, porque también cuando sucedía esto en el pueblo de Israel, cuando sonaban las trompetas, era para recordarles según ellos a Dios su promesa con su pueblo. Y por esa manera también ellos por parte del pueblo hacían las trompetas hacia Dios. Ok. Y bien, la primera trompeta, como mencionamos hace un momento, es justamente el juicio de Dios sobre Jerusalén, sobre aquellos que rechazaron a Cristo de primera instancia. Y los que presidieron a la iglesia primitiva también, es la primera trompeta. La segunda, la tercera y cuarta trompeta, perdón, es acerca del juicio celestial contra la apostasía de la iglesia cristiana en la Edad Media. Entonces, otra etapa de juicio también. Aquí se ve la relación de la primera con la segunda, entonces, que fue cuando crucificaron a Cristo y persiguieron a la iglesia primitiva. La tercera y cuarta, que es la que tú comentaste. La tercera y cuarta es el juicio acerca de la iglesia media. Sabemos que hay una mezcla de lo pagano con lo que es... Que la luz se va ocultando, de repente se eclipsa, y es justamente ahí donde se quiere hacer la exhortación, de que la luz se tiene que mantener viva, se tiene que mantener brillando. Y la relación entre la quinta y la sexta, que describen las facciones enfrentadas del mundo religioso a finales del medio, periodo posterior a la reforma. Eso también nos recuerda a algún tiempo de las iglesias, ¿no? Tiene también que ver cada trompeta con el tiempo. O sea, acá, el sello de las iglesias... Y eso es lo interesante porque nos lleva a una secuencia. Nos va mostrando la secuencia, así como mencionaste tú, que todo va ligado, para llevarnos al camino que tiene que seguir, o el fin común, que sería la segunda venida de Cristo, pero que hay un previo. Sí, cuando tienes el panorama amplio de las trompetas, los sellos, los jinetes, absolutamente todo, es como un cronograma del tiempo final. Recordemos, ya no hay profecías sujetadas a tiempo, pero sí hay profecías de eventos y cosas que tienen que pasar. Entonces, ahí nosotros podemos identificar, por medio de la revelación que Dios te ha dado, en qué tiempo estamos viviendo, y es el momento de reflexionar. Hay algo interesante que pasa antes de la última trompeta también, que es algo del preludio, no sé, interludio. Ocurre un silencio de media hora, aproximadamente se menciona en la visión que les comentaba, y que luego de eso, pues sucede todo lo que hemos mencionado ahorita, después del silencio que hubo en el cielo. Imagínense, silencio por parte del cielo. Cuando Jesús muere, se dice que hubo silencio en el cielo. Cuando son escenas de esta magnitud, en el cielo hay silencio ahora en nuestra vida. Cuando los problemas y las situaciones, y vemos que hay silencio por parte del cielo, desesperamos. Y se menciona también que al final de los tiempos, cuando hayan silencio en el cielo, pues a los justos se los va a empezar a perseguir, y van a tener que aferrarse a la fe que hayan tenido. Después de la sexta trompeta ocurre el silencio, y después de esto vienen unas voces como truenos, menciono en mi visión de Apocalipsis, en el capítulo 10. Y incluso en ese momento, en esos truenos, se emite algo, un mensaje que a mí no me fue permitido escribirles a ustedes. No les ha sido revelado a ustedes. ¿Y no te acuerdas? No, sí te acuerdas, sí te acuerdas. Una orden que no les puedo compartir esto, pero lo que ustedes deben estar seguros es que hay una esperanza al final de todo esto, y que deben seguir adelante. Y que aunque hay cosas que Dios no nos ha revelado, ustedes tienen lo suficiente para mantenerse en el camino. Gracias, Juan. Ahora vamos a ver por un experto la respuesta a la pregunta ¿Qué relación tiene la sexta trompeta con las cinco anteriores? Quédese con nosotros. Continuamos. Las trompetas desempeñan una función histórica en las profecías del Apocalipsis. No son eventos judiciales, sino en términos históricos se desenvuelven en manera similar a los otros elementos de siete, solo que en forma más específica desenvuelven algunos aspectos también de orden histórico en el tiempo. La sexta trompeta ha sido motivo de discusión en círculos cristianos. El símbolo de trompeta es muy bien acogido aquí, porque se utiliza en varios sistemas ceremoniales del Antiguo Testamento. La vemos en procesos militares para llamar al pueblo a reunirse para la batalla. En procesos de orden religioso, cuando se reunían también alrededor del santuario. Y se habla de la trompeta cuando Jesús vuelva por segunda vez, que en manera interesante San Pablo describe con voz de arcángel y con trompeta de Dios. La sexta trompeta, como decíamos, representa un desenlace interesante. Y creemos que tiene que ver con la posición que, por ejemplo, John Pauline, Hansky, Larendel y Ranko Stefanovic aplican al resurgimiento de la Babilonia espiritual. Un poder que en manera mundial tiene un dominio sobre los estatutos espirituales del planeta y un movimiento filosófico que trata de aislar o de inutilizar el poder de la palabra de Dios. Los procesos de las otras trompetas, me refiero de la uno a la quinta, van en un clímax, en un crescendo, en un factor progresivo, y que culminan con esta sección de la sexta que anticipa o anuncia el gran elemento del resurgimiento de Babilonia. La séptima trompeta ya propiamente tiene que ver con la segunda venida de Cristo en gloria y majestad. Cuando Él aparece y todo termina bien, cuando todo llega a su final y el clímax de la historia tiene ese desenlace dramático. Así que coincidimos en que la sexta trompeta es una aplicación al resurgimiento de Babilonia y los poderes unidos políticos-religiosos del planeta en contra del pueblo de Dios. Gracias por continuar con nosotros. Gracias también al experto que ha contestado esta pregunta acerca de la sexta trompeta que nos lleva al tiempo del fin. Vamos a estudiarlo en Apocalipsis 10. ¿Alguien quiere acompañarme en la lectura, por favor? Dice, Vi descender del cielo a otro ángel fuerte, envuelto en una nube, con el arco iris sobre su cabeza, y su rostro era como el sol y sus pies como columnas de fuego. Tenía en su mano un librito abierto y puso su pie derecho sobre el mar y el izquierdo sobre la tierra. Qué interesante, está hablando de un librito, dice, Tenía en su mano un libro abierto, puso su pie derecho sobre el mar y el izquierdo sobre la tierra. ¿Qué significado tiene? Nos está hablando del conjunto del universo prácticamente, entonces es un anuncio mundial, hay un dominio total de este ángel fuerte que menciona la Biblia. El ángel mostraba su gobierno como universal. Y más adelante, ¿qué es lo que nos dice en el versículo 4 y 5? Dice, Cuando los siete truenos hubieran emitido sus voces, yo iba a escribir, pero hay una voz del cielo que me decía, Sella las cosas que los siete truenos han dicho y no las escribas. Fue lo que nos dijo Juan hace rato. Sí, nos dijo con el suspenso. Que nos dejó ahí con el cópito. Y dice que, le dijo, El tiempo no sería más. ¿Qué significa? ¿Qué significado tiene el tiempo no sería más? Algo que es importante también conocer es, para entender por qué el tiempo no sería más, es entender cuál librito era, o qué librito era, que era ese... ¿Y quién era el ángel? Ajá, ¿y quién era el ángel? Y el ángel nosotros sabemos qué es... Cristo. Cristo. Nosotros tenemos una revelación y qué es Cristo. Entonces, ¿el librito cuál es? A Daniel se le mencionó, tienes que sellar este libro y hasta el tiempo final es cuando se vea revelado. Entonces, cuando se revela este libro es cuando comienzan a estudiarse para las profecías de las 2.300 tardes y mañanas, acerca de 1.844 y otras cosas. Por eso dice, ábrelo y en este tiempo tú vas a poder especificar las profecías sujetadas a tiempo. Entonces, es por eso que viene el contexto de tiempo que tú estás comentando más adelante. Cuando la Biblia nos dice el tiempo no sería más, ¿se refiere a...? Se refiere a un tiempo estimado de una profecía sujetada a tiempo. Por ejemplo, nosotros tenemos la profecía de Daniel 12, 6 y 7, que habla acerca de la persecución del papado a la iglesia cristiana primitiva, en el cual tendría aproximadamente 360 días. Y nosotros hemos visto en otras lecciones el principio día por año. Entonces, son 360 años, también a 1.260 días y bastantes profecías que nosotros tenemos en el libro de Daniel. Es importante entender el libro de Daniel si queremos entender el libro de Apocalipsis. Y es importante entender el libro de Apocalipsis si queremos entender el libro de Daniel. O sea, son libros que realmente están ligados el uno con el otro. Y creo que algo muy importante que debemos resaltar es que no debemos de sacar conjeturas de tiempo. Ok. O sea, nosotros no estábamos ahí escuchando la visión o viendo la visión que estaba viendo Juan y no tenemos la sabiduría para entenderlo tal cual. Entonces, es un error cuando nosotros tratamos de poner fechas o tiempo. Sí, termina, perdón, la profecía, la última profecía sujetada a tiempo que nosotros hemos estudiado es la 2.300 tardes y mañanas. Entonces, el santuario sería purificado. Y según la interpretación historicista que nosotros tenemos de la profecía, termina, ¿qué día? El 22 de octubre de 1844. Y ahí es la última profecía sujetada a tiempo. Y ya de ahí nada tendría un significado profético después de, según la cita de ella, ¿cómo podemos evitar entonces nosotros computar todo tipo de fechas futuras? Pues no podemos. En realidad, no hay tiempos precisos en los cuales nos dice es que va a pasar esto. Lo que sí nos han dejado son eventos. Son cosas que tienen que pasar. Sean los desastres naturales, sean algunas persecuciones, sean algunos decretos nacionales. Todo eso nos orienta hacia el tiempo en el cual estamos viviendo. No es nada sano poner tiempos en cuanto a la venida de Jesús, porque nosotros sabemos qué es lo que pasa. En primer lugar, el evangelio pierde credibilidad, porque dicen los cristianos ponen fechas y Jesús no viene. Dicen que van a ir tal día y realmente no vino. Entonces, nosotros tenemos que entender eso, que Jesús decía que la segunda venida, que la venida del Hijo de Dios, iba a venir como ladrón en la noche. Porque quién espera un ladrón en la noche, ¿no? O sea, estoy dormido y espero que el ladrón venga. No, sino por ese agente de sorpresa que iba a haber acerca de la segunda venida. Y es donde nosotros tenemos que estar bien despiertos. Sí, qué bueno que nos remarcas esto, David, porque así no se desgastan nuestras energías, vamos a llamarlo de este modo, poniendo fechas y creando discusión o creando contiendas y separación, cuando deberíamos enfocarnos justamente en lo que dice la Biblia. O sea, no debemos de poner fechas porque no sabemos cuándo viene, viene como ladrón en la noche. Y fíjate que también es importante recalcar que dice, comparte este mensaje. O sea, no es como que enfócate 100% en las fechas de la profecía, sino que esta profecía que te he dado, que es compártela a los demás. A Juan se le da la dirección, toma y cómelo. Te amargará en el vientre, pero en tu boca será dulce como la miel. ¿Por qué le amargó? ¿Cuál es el significado de la amargura entonces? Hablando del contexto de poner fechas, ¿no? Guillermo Miller estimó que la segunda venida de Cristo iba a ocurrir el 22 de octubre de 1844. Ahí todos estaban listos, los milleritas, los que habían estudiado este evento, estaban listos para el 22 de octubre. Pasó la una de la tarde, las dos, las once de la noche, las doce de la medianoche. Y ellos pensaban, bueno, a lo mejor viene en la noche, porque en la Biblia dice, la venida del Hijo del Hombre será como ladrón en la noche. Entonces, posiblemente venga en la noche. Y Cristo no vino. Entonces, ¿qué fue lo que pasó en ese entonces? Se menciona por ahí en el testimonio histórico que era Medson dijo, pensando en sí mismo, ¿habrá fallado la Biblia? Mi experiencia como cristiano ha sido la mejor que he tenido en toda mi vida y Jesús no vino. ¿Qué fue lo que habrá pasado? Entonces, ya hubo una revelación especial en el cual él pudo ver que Cristo pasaba del lugar santo al lugar santísimo. ¿Y qué fue lo que estuvo mal? Que el santuario no era el santuario de esta tierra, sino el santuario celestial. Pero fue realmente una experiencia muy amarga para ellos, realmente una experiencia terrible. Muchos se salieron, quedaron muy pocos esperando este evento. Entonces, por eso fue una experiencia tan amarga. Y conectando, por ejemplo, lo que ella también decía, de que no debemos gastarnos en pensar en las fechas, porque ellos se gastaron en eso. Vendieron todo lo que era miedo. Y se enfocaron del verdadero sentido. Exactamente. Tenían un buen sentido de misión, pero pues con una fecha que ellos mismos hayan puesto con su propia interpretación. Y pues vendieron todo, como decías. Ahora nuestra vida diaria. Mira, el estudiar Apocalipsis, yo creo que nos da una hermosa experiencia. Eso se nos hace dulce, ¿verdad? El estudio de la Biblia, ¿no? Pero no solamente debemos de estudiarlo, sino debemos de compartirlo. ¿Y qué pasa a la hora de compartir el Evangelio con los demás? A veces sentimos rechazo. A veces es amargo. A veces es amargo. Entonces ahorita nos estamos sintiendo dulce, pero a la hora de compartirlo ya no es tan fácil. Y es en diferentes partes, ¿saben? A algunas ocasiones es terreno fértil, como dice en la parábola, y la semilla es sembrada. Otras veces nos espinamos como buenos sembradores porque el terreno es complicado y es difícil. Pero lo que nos prometió Jesús, recordemos, vemos que Él camina con las siete iglesias, es que a donde quiera que nosotros vayamos, Él va a ir. Y Él va a estar al pendiente de nosotros. Entonces, no hay nada que temer al futuro, a menos que olvidemos la forma en la cual Dios nos ha dirigido y nos ha guiado en nuestra historia pasada. ¿Cuántas veces nos hemos retenido de compartir el Evangelio con los demás? Creo que muchas veces justamente para no exponernos a sentir amargo. Para no sentir el rechazo de los demás, decimos, no, mejor que lo haga otra persona que está mejor preparada que yo, por llamarlo de este modo, que lo hagan los pastores, que lo hagan los laicos, qué sé yo. Y no nosotros como miembros del cuerpo de Cristo vamos y compartimos el mensaje para que otros también puedan sentir dulce al paladar. Veámoslo como un llamado de Dios para nosotros. Dice, es necesario que profetices otra vez sobre muchos pueblos, naciones, lenguas y reyes, ya que todavía nos acercamos al tiempo del fin. Ahora, se menciona en el capítulo 11, entonces me fue dada una caña semejante a una vara de medir, y se me dijo, levántate y mide el templo de Dios y el altar, y los que adoran en él. ¿Qué significa cuando le dijo, mide, mide el templo? Medir significa figurativamente juicio, un concepto de juicio en el cual el templo pues era medirlo, era la etapa que estaba siguiendo acerca del juicio, no solamente para las personas que habían escuchado de Jesús, sino también para su propio pueblo. Y recordemos, el juicio, ahorita Cristo está intercediendo por nosotros, estamos en el juicio investigador, en el cual intercede por cada uno de nosotros. Entonces, la etapa de juicio estamos pasándola ahorita, y va a llegar un momento donde Cristo pase de ser juez a ser rey, y es cuando termina la etapa de este juicio. ¿Qué relación tan clara tiene cuando entonces se reveló en profecía, en 1844, cuando iba a empezar, ¿qué tiempo? El tiempo del juicio investigador. El tiempo del juicio investigador, o sea que nosotros ahora estamos en este tiempo, en el tiempo de juicio. Del preadvenimiento. Pero esto es una buena noticia o una mala noticia. Buena noticia para los que... Para los que creen realmente, sí, o sea, porque para los que no creen, van a decir, caigan las piedras sobre mí, escóndame, porque realmente no quiero vivir este evento. Entonces, muchas personas dicen, no, es que todo lo que tiene que ver con profecía, o con el final de los tiempos, me da temor. Pero para el cristiano verdadero, el que estudia realmente la profecía, se da cuenta que la profecía es esperanza. Porque Apocalipsis 21 dice que el dolor, que las lágrimas, dejarán de existir. Al considerar lo esencial que era la sangre para el ritual del día de la expiación, ¿cómo podemos tener presente la realidad de que el juicio, entonces, es la buena noticia? Recordando la sangre. ¿La sangre de quién? En el Nuevo Testamento era la sangre de un cordero. En el Nuevo Testamento ya se nos presenta la sangre del cordero inmolado, de Cristo. Entonces, ahí es donde entendemos que nuestros pecados han sido lavados, han sido limpios por la sangre del cordero. Entonces, es esperanza para nosotros. Dice la palabra de Dios que sin derramamiento de sangre no hay remisión de pecados, no hay perdón. Y recordamos que la sangre de Cristo literalmente nos cubre con su justicia. Y es la buena voluntad que hay dentro de este concepto. Que la sangre nos cubre, que el concepto es capar en hebreo. Y podemos entenderlo de esa manera. Que cuando nosotros nos presentamos delante del Padre, no nos presentamos con nuestra justicia. Exactamente. Sino con la justicia de Cristo. Y ahí es donde somos hallados justos delante de Él. La autora, la escritora Elena White, menciona que cuando nosotros pecamos, Cristo llena su boca de argumentos a nuestro favor para hallar perdón delante del Padre. Y qué mayor argumento que su sacrificio, ¿no? Vamos entonces a continuar. En el capítulo 11, 3 se menciona. Y ordenaré a mis dos testigos que profeticen por mil doscientos setenta días, vestidos con ropas ásperas. Que es, entonces aquí vemos, ¿a quién? A dos testigos, ¿verdad? Sí. Se nos presenta como la Biblia. ¿Por qué querían o por qué se mencionan dos testigos? Pues dos, porque en el tiempo bíblico, en el tiempo de los judíos, para que algo fuera verdad, un hecho, un acontecimiento, tenía que haber dos testigos al menos. Entonces, para que pudieran testificar, eso es cierto y no es un invento. De hecho, Cristo mismo nos los deja, ¿no? Cuando alguien tenga algo malo contra ti, ve y habla con él. Y si no quiere, lleva un testigo para ver que esto es verdad. Entonces, tiene que ver con veracidad. ¿Quiénes son los dos testigos, entonces? Aquí nos menciona el estudio que se refiere al Antiguo y al Nuevo Testamento. Esta intertextualidad que existe dentro del texto, que nosotros debemos comprender que la profecía es importante conocerla, pero no solamente en Apocalipsis, sino en toda la Biblia. La relación, entonces, está vinculada con la sexta trompeta. Ambos se relacionan dentro del tiempo del fin. Cuando la predicación global del Evangelio será necesaria que se lleve el espíritu de profecía. Entonces, va ligado tanto el estudio de la Biblia con el espíritu de profecía para poder anunciar que ahora tenemos tiempo de poder ir a predicar a los demás acerca del tiempo del fin. Gracias por acompañarnos en el estudio de esta hora. Espero que hayamos podido entender algunas lecciones para nuestra vida. Y para la predicación global del Evangelio, era necesario entonces el espíritu de profecía con el Evangelio. La séptima es el momento en el que Dios asume el gobierno legítimo. Les invitamos a que nos sigan acompañando en los próximos estudios de esta Biblia Apocalipsis. Gracias por estar con nosotros. Gracias.